Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Shadowland. Vamos a continuar con nuestros episodios de Far Cry Primal y vamos a pedir más misiones principales. Este tipo, no sé cuántas misiones nos van a dar por persona, o sea, o por personaje, pero ya podemos actualizar si se dan cuenta las flechas, las actualizamos, las habilidades aún no, me dice misiones añadidas en el menú de mapa. Yo no la veo. Ah, ok, ya la vi. Entonces, voy a ir, voy a empezar solamente con él primero, voy a moverme y voy a hacer esas misiones. Y veremos qué tal es. Entonces, todas estas pequeñas aldeas tienen provisiones para mí, pero no me acuerdo dónde están las provisiones. Tienen siempre una sija donde yo voy y saco las provisiones que tienen en el dedo. Pero bueno, no voy a seguir buscando, la verdad. Lo mejor dicho, miren, acá hay lobos. Con solo verlos se asustan. Los lobos salen corriendo, ¿se dieron cuenta? Cazar a estos tigres o animales es bien simple, solo tigres en la carnada y lo pasigua, una cosa así quisería, no hay nada más que hacer. O sea, es realmente muy, muy simple. Y ya no me queda madera, así que si veo madera como esta, voy a cortarla de todas maneras. El tótem perdido. Yo no sé, a lo mejor me viene un poquito mejor ver con ojos de águila. Chiquear un poco la aldea. Siempre el águila es bueno, o sea, te ayuda muchísimo para poder divisar o saber qué es lo que está pasando en la aldea. Por lo menos a mí me parece realmente algo muy esencial. Y lo ideal, o sea, lo ideal para una cacería como esta sería que no se den cuenta de que estás en el sitio. Igual es un tanto complicado. Porque claro, él va a caer. Es un tanto complicado. Wow, estás con tu tigre. Dientes de sable. Tengo un tótem. Tengo un tótem. Lo malo de esto es que... Llaman a más. Igual mi tigre. Dientes de sable. Es un tótem. Es bastante genial. O sea, se los mato a todos y muy rápidamente. Entonces como que al final igual no me deja tanto que matar. Entonces yo no sé si este tipo aún sigue vivo. Se los comió a todos. Se los comió a todos. Desatácalo. Vamos a ver. Una pelea, mira cómo corre el otro. No, va a correr. No lo mismo porque va a correr. Vamos a volver a la aldea. Y vamos a hablar nuevamente con el viejito. Y ver qué nos dice. Veamos. Veamos si cambia la historia. Si no cambia la historia. Veamos qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, parece que él no te va a dar más misiones por ahora. O sí. A ver, veamos. Es como un búho. Una cosa así. Sangre de Udam. Mejor de Udam. Mejor de Udam. Mejor de Udam. Mejor de Udam. con él vamos mejorando más cosas aún, tienes esto que es mejorar su casa que obviamente en este momento ya no tenemos más misiones con él, así que lo voy a dejar un poco de lado y nos vamos a seguir a las siguientes misiones, que viene a hacer con él y eso ya lo vamos a ver chicos en el próximo episodio pero esto sí es en el frío, tenemos cómo crear algo falta piel piel de lobo, tengo tres, me falta una piel de cabra podríamos a lo mejor aguantar, no lo sé, tendríamos que ir y ver, pero esto ya lo vamos a hacer en el próximo episodio de todas maneras en este episodio no, creo que lo veamos bueno chicos, eso va a ser por el día de hoy, ya saben, suscribanse acá arriba, dejenme like si el video comenten mejor y saben que abajo me va a dar el link que se une del equipo, la hacen clic los va a llevar directamente a TGN desde ahí pueden comunicarse con ellos ver si los aceptan en el equipo, si ese fuera el caso, ya saben, no firmen de inmediato asegúrense de leer el contrato y estar felices con lo que van a firmar y si fuera ese el caso chicos, ya saben firmen y pásenlo bien, de lo contrario no lo hagan si creen que es un abuso, o que realmente no es lo conveniente para su canal, no lo hagan simplemente así que eso chicos, los veo pronto, cuídense